¡Little Angel Español! ¡Hola, Bebé Juan! ¿Sabes qué día es en la guardería? ¡Es el Dino Día! ¡Guau! ¡Es el Dino Día! ¡Diviértete en el Dino Día, Bebé Juan! Hoy es el Dino Día, ¡qué alegría! ¡Seremos dinosaurios por un día! Nos desplazaremos con amigos, jugaremos ¡qué alegría! Hoy es el Dino Día, ¡qué alegría! ¡Seremos dinosaurios por un día! Nos desplazaremos con amigos, jugaremos ¡qué alegría! Hoy es el Dino Día, ¡qué alegría! Ahora es tiempo de un juego de dinosaurios. ¿Están listos para la búsqueda del tesoro del dinosaurio? Busquen por todos lados y traten de encontrar los juguetes de dinosaurio. ¡Muy bien! Mía encontró el Estegosaurio detrás de los libros. ¡Aprendamos sobre el Estegosaurio! El Estegosaurio es un Dinosaurio, con espinas en la cola y ruge alto. Él baja su cabeza y mastica en la tierra. Un Estegosaurio es un Dinosaurio. ¡Guau! Quedan dos Dinosaurios, un Triceratops y un Tiranosaurio. ¡Busquen en todas partes y encuéntrenlo! ¡Guau! ¡Charlie encontró un Triceratops bajo la mesa! Triceratops es un Dinosaurio, con tres grandes cuernos color blanco. Solo come plantas cuando le ruge la panza. El Triceratops es un Dinosaurio. Ahora es tiempo de encontrar el Tiranosaurio Rex. ¡Búsquenlo por todas partes! Si lo encuentras, puede ser el Tiranosaurio Rex. ¡Guau! ¡Bebé Juan encontró el Tiranosaurio Rex! Creo que él quiere ser el Tiranosaurio. El Tiranosaurio es un Dinosaurio. Ve sus dientes cuando ruge alto. Tiene una gran boca, pero sus manos son cortas. El Tiranosaurio es un Dinosaurio. ¡Ahora es tiempo de ser Dinosaurios! ¡Bebé Juan! ¡Tú puedes ser el enorme Tiranosaurio Rex! ¡De Dinosaurios nos desplazaremos! ¡Al caminar temblará el suelo! ¡Qué gran alegría! ¡Hoy es el Dino Día! ¡Y como Dinosaurios rugiremos! ¡Somos Dinosaurios muy felices! ¡Somos Dinosaurios muy felices! ¡Somos grandes y fuertes! ¡Dinosaurios verdes! ¡Somos Dinosaurios muy felices! ¡Somos Dinosaurios muy felices! ¡Somos Dinosaurios muy felices! ¡Somos Dinosaurios muy felices! Girando van, girando van, girando van Las ruedas de la ambulancia girando van Ui, ui, ui Con permiso, estoy pasando Ten cuidado No papi, déjame Las ruedas de la ambulancia hacen zig zag zoom Zig zag zoom, zig zag zoom Las ruedas de la ambulancia hacen zig zag zoom Por toda la ciudad El conductor en la ambulancia presta atención Atención, atención La ambulancia para, para ayudar Alguien se accidentó Estás a salvo ahora La sirena la ambulancia hace ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui La sirena la ambulancia hace ui, ui Por toda la ciudad El conductor en la ambulancia maneja zig zag En zig zag, en zig zag El conductor en la ambulancia maneja zig zag Para poder pasar ¡Ups! ¡Sofi sube! La gente en la ambulancia está a salvo Está a salvo, está a salvo La gente en la ambulancia está a salvo En el hospital ¡Llegamos! ¡Gracias, Juan! ¡Hora de dormir, Juan! ¡A lavarse los dientes! ¡No, no, no! Lava, lava, lava tus dientes Lava, lava, lava tus dientes Lava, lava, lava tus dientes Lávalos, mi amorcito De arriba abajo, sis, 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 sis Y a los cotados, sis, sis, sis De arriba abajo, sis, sis, sis Se ríe mi hermanito El baño está listo, Juan ¿Juan? ¿Dónde estás, Juan? ¿Juan? ¿Juan? Bebé, Juan, te escondes de mamá Bebé, Juan, te escondes de mamá Bebé, Juan, te escondes de mamá Te hallaré mi amorcito Burbujitas en el baño Burbujitas, blu, blu, blu Burbujitas en el baño Rientalas, mi amorcito Libra, mami Está bien, Juan, pero primero ponte pijama No, no, no Estoy listo para dormir Estoy listo para dormir Estoy listo para dormir Dentro de mi pijama A la cama a dormir A la cama a dormir A la cama a dormir Duerme mi hermanito Ahora que estás con tu pijama, Juan Es hora de ir a la cama Leagos el libro No, no, no Toma tu mantita y a dormir Toma tu mantita y a dormir Toma tu mantita y a dormir Descansa mi amorcito A dormir en tu cuna A dormir en tu cuna A dormir en tu cuna Con tu libro favorito Ajá Y vivieron felices por siempre Fin Buenas noches No te vayas, mamí Buenas noches, mi bebido Buenas noches, amorcito Buenas noches, mi bebido Te amo hasta el infinito Cierra ahora tus ojitos Para tener sueños bonitos Cierra ahora tus ojitos A dormir mi bebido Sí, mi amor Mami está acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco cañas de pescar Déjame ayudar Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pesocito a trefer Seis Siete Ocho Nueve Diez Lo voy a soltar después Porque es que lo soltaste Quiero que nadie se haga grande Crecer y ser fuerte es El deseo de cada pez Un, dos, tres, cuatro, cinco Un cangrejo Atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo voy a soltar después ¿Por qué hiciste eso, Nico? Porque quiere regresar Y nadar junto al pez Que regresamos también Hay que cambiar Un, dos, tres, cuatro, cinco Un caracol atrapé Un caracol atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo voy a soltar después ¿A dónde fue el caracol? Hasta el fondo llegó A encontrarse con el pez Y el cangrejo también Un, dos, tres, cuatro, cinco Algo vivo atraparé Seis, siete, ocho, nueve, diez Las algas regresaré Quiero atrapar un pez Eso es lo que quiero hacer No dejes de intentar Pronto lo vas a lograr Un, dos, tres, cuatro, cinco Quiero atrapar un pez Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego lo regresaré Porque es que lo soltaste Quiero que nada Y se haga grande Crecer y su fuerte es El deseo de cada pez Juan, es hora de ir al doctor Dr. Dino, Dr. Dino Vamos juntos a ver al Dr. Dino Hay que revisarlo en el Dino Hospital Seguro que va a estar muy bien con Dr. Dino Hola, Juan Señor Dino está aquí para ver al doctor Oh, ya veo Soy doctora Dino Vengo a ayudar Para ver si estás bien Te debo revisar Miremos por aquí Y luego por allá Para ver si estás bien Te debo revisar Está bien fuerte y alto Y se le ve muy bien Revisando puedes ver que este es sano Bebé Juan, bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Juan está bien alto Está comiendo bien Revisando puedo ver que estás bien Tus ojos y tu pecho Para ver si estás bien Para ver si estás bien Te debo revisar Tus ojos ven perfecto Tu corazón va bien Solo hay que revisar Muy bien te ves Bebé Juan, bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Escucha tus latidos Y oye todo bien Solo hay que revisar Valiente eres Toma unas gotitas Toma unas gotitas Esto lo hará más fuerte Frente a las bacterias No te enfermarás Y muy fuerte estarás Tu salud mejorará Las gotitas tomarás Bebé Juan, bebé Juan Y muy fuerte estarás Bebé Juan Toma unas gotitas Y unas pegatinas Muy fuerte y sano Tú estarás sin bacterias Has crecido mucho Felicitaciones Tino Paleta también Mira Juan Un bombero Y un policía de verdad ¿No sería genial Ser con ellos Al crecer? Hola ¿Cómo estás? Oh Hola amiguito Te gustaría saber Cómo los carros Se dirigen Yo soy Quien los guía Soy un policía Te gustaría saber Cómo las calles Proteger Con mi compañía Soy un policía Policía ¿Cómo ves? Policía Puede ser A tu servicio Juan Ven conmigo Bebé Juan Te enseñaré algo Realmente divertido Si la sirena Oigo sonar Ya es hora De marchar Con mi manguera Soy una bombero Este es mi camión Lo manejo Al trabajar Y el fuego Apagar Soy una bombero Bombero ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Bombero ¿Cómo ves? Puede ser ¿Ves? Ser bombero Es genial ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Juan! ¿Te conté De mi genial uniforme? Me gustaría saber Cómo soplo Tan fuerte Cuido cada esquina Soy un policía Mi sombrero es genial Con mi radio Puedo llamar Mi perro Me va a acompañar Soy un policía Policía ¿Cómo ves? Policía Puede ser ¡Perrito! Ahora mira Mi uniforme divertido Mi casco Te gustará Una máscara Puedo usar Llevo una linterna Soy una bombero Muy fuerte Puedo silbar Con mi hacha Voy a ayudar A mi perrito Le gusta ayudar Soy una bombero Bombero ¿Cómo ves? Bombero Puede ser ¿Qué dices, Juan? ¡Ajá! Hmm Ahora déjame enseñarte Algo que te encantará Mi carro Puedes ir Con sus sirenas Lo puedes oír Ven Vamos a subir Soy un policía Aprieta el botón de acá Y las sirenas Se encenderán Luces, luces Vamos ya Soy un policía Es hora de ver Es hora de ver Algo increíble Mi escalera me ayudará Y mi manguera Lista está Juntas el fuego Apagarán Soy una bombero Aprieta el botón de acá Y la sirena Se encenderá Luces, luces Vamos ya Soy una bombero Hora de la acción Espera, bebé Tenemos que ir Es una emergencia Chao, chao Policía ¿Cómo ves? Bombero Puede ser Bueno ¿Y qué quieres ser? Quiero ser los dos Señor Dino Si manejando ves que estoy Mejor espera un rato Demuestra tus buenos modales Tú puedes lograrlo Es muy bueno esperar Saber ser paciente Mami te puede ayudar Si esperas suficiente Bebé Juan Al jugar Junto a tus amigos Con ellos compartirás Será más divertido Ves que es bueno Compartirles Muestras tu cariño Tus modales Usarás Junto a tus amigos Hola señor pececito No, no, no voy a ir El letrero que está acá Debes respetarlo Las reglas cumplirás Hay que comportarnos Grandes, medianos o chiquitos Todos son amigos Y muy bien los cuidarás Es muy sencillo Mami, papi Un segundo mi amor Mami, mami Amor, ¿puedes esperar un poco? Bebé Juan ya te escuché Solo espera un rato Puedes mostrarme tus modales Tú puedes lograrlo Y esperar difíciles Pero necesario Puedes hacerlo Yo lo sé Siéntate a mi costado Oh Juan, ¿me pasarías Ese sombrero por favor? Ah No, no Bebé no quiere Si alguien te pide un favor Es bueno ayudarlos Ser amable es lo mejor Muestra tu buen trato Te gustaría ayudar Sé un buen hermano Contigo ella siempre estará Como tú vas a estarlo Y eso sería todo Gracias Bebé hambre Yum, yum, por favor A ver, a ver, a ver Nos gusta salir a comer Disfrutarlo juntos Muy educado tienes que ser No hay que olvidarlo Con las manos No hay que comer Usa los cubiertos Y usa una servilleta después Tú puedes lograrlo Muy bien, Juan Esos son buenos modales ¿Qué es lo que haremos hoy? ¿Qué es lo que haremos hoy? ¿Qué es lo que haremos hoy? Quieren aprender a manejar Les voy a enseñar En primer lugar Los cascos Siempre usen los ¡Listo! La seguridad es la Regla principal ¿Casco? ¡Listo! ¡Listo! Quieren aprender a manejar Si quiero, 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 sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar No olvides proteger Codos y rodillas Ponte los protectores Y ajustalos bien ¿Casco? ¡Listo! ¿Todijeras? ¿Listo! ¿Protector de codos? ¡Listo! 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 Ya todo está listo Ya todo está listo Ya podemos manejar ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender A manejar Te voy a enseñar Sube a tu bicicleta Y siéntate bien ¡Así! Manos aquí Aquí ¡Aquí! 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 Sujétate ¡Bien! Sujétate ¿Listo? ¿Preparado? ¡Empieza a pedalar con tus pies! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sabes cómo manejar Ya sabes, sabes, sí Ahora sabes cómo manejar Esto fue genial Hay un par de reglas más Para obedecer Las señales y el carrín Siempre hay que ver ¡Alto! ¡Listo! ¡Espera! ¡Listo! Mira, luego avanza ¡Listo, listo, listo! Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar ¡Hacia cualquier lugar! ¡Listo! Disfrutamos mucho manejar Sí, es muy genial Disfrutamos mucho manejar Sabes manejar Si tú también quieres manejar Si yo quiero yo, yo Si tú también quieres manejar Lo puedes lograr Astronautas Sofí y Bebé Juan ¿Están listos? Sí, Capitán Miren aquí Un centro espacial ¡Genial! Un astronauta Quiero ser Y el espacio ver Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Ponte las botas Ponte los guantes Ponte tu traje ¡Y vámonos! Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí, Capitán? ¡Sí! ¡Guau! Hay que flotar Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta Es genial Oh no, oh no Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas Hay que ser Vuelos en un cohete Muy bien equipo Completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? Hora del túnel de rocas ¡Sí! 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 El cohete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos ¡Qué rápido! Los astronautas rápido van Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete La siguiente misión Pequeños astronautas ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Estamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y su estrella A la luna y su estrella En este cohete Toma el timón de lado a lado Los astronautas podemos volar Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Volvemos en un cohete Lo hicimos ¡Qué maravillosos pequeños astronautas! Estamos orgullosos de ustedes ¡Sí! 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 Astronautas vimos hoy Hoy fue de lo mejor Astronautas vimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren allá, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un cohete de verdad! ¡Vamos! ¡Achú! ¡Vamos! Ni Dios esperen Que al estornudar Se quedan los gérmenes En sus manos Sus manos siempre deben lavar Y no se enfermarán Ya no, gérmenes, váyanse Vamos a lavarnos muy, muy bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¿Están listos para su clase de karate? ¡Ya! Luchamos por los gérmenes Somos karatekas, no nos ganarán Les ganamos usando agua y jabón Y muy limpios quedamos Veamos sus manos o no están muy sucias Y van a tener que lavarse bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Buen trabajo lavándose las manos! Ahora al parque, mami Ahora que nos lavamos las manos Podemos salir a jugar y correr Podemos ir al parque a jugar ¡Esto es genial! Niños, vengan, es hora de comer Pero sus manos están con gérmenes Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Limpios! ¿Ahora les gustaría jugar fútbol? Pateamos muy lejos a los gérmenes Es muy divertido mantenerse limpios Nuestras manos los lavamos muy bien Muy limpios, quedamos bien En sus manos tienen muchos gérmenes Pueden enfermarse si no se lavan bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿quién quiere un poco de helado? ¡Sí, sí, por favor, yo, yo! Yum, yum, es tiempo de ir por helado Yummy, yummy, me gusta mucho el helado Tenemos que elegir un sabor Pero queremos comer todos Ya sabemos que tenemos que lavarnos Cada vez que vamos a comer Nos lavaremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¿Tomen eso, gérmenes? ¡Sí, sí, váyanse! ¡Ja, ja, ja! Bebé Juan, es hora de comer tus verduras ¡No! ¡Yosh, yosh! ¿Seguro? Las verduras pueden darte superpoderes Como a Super Perrito Yummy, yummy, yummy Como la espinaca Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben Estas espinacas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe Con superpoderes Yo soy muy fuerte Como un superhéroe Como mis verduras Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben Estas zanahorias Me hacen ver mejor Me hacen ver mejor Soy un superhéroe Con superpoderes Todo puedo ver Como un superhéroe Como mis verduras De todo puedo hacer ¡Yum, yum, 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 yum! ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum! Como calabazas Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben Estas calabazas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe Con superpoderes Y me siento bien Como vegetales Para no enfermarme Me hacen sentir muy bien ¡Yum, yum, yum, yum! Como remolachas Para ser muy fuerte Para ser muy fuerte ¡Yum, yum, yum! Que rico saben Estas remolachas Me hacen fuerte Y veloz Soy un superhéroe Con superpoderes Y soy muy veloz Como un superhéroe Como mis verduras Yo soy el más veloz Mmm, yum, yum, yum El brócoli me encanta Y me hace muy fuerte Para mi cerebro El brócoli es muy bueno Y como un genio Soy El rompecabezas Armo fácilmente ¡Qué inteligente soy! Salve a superperrito Con mis poderes Las verduras Son lo mejor ¡Yum, yum, 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 yum! Bebé Juan Tengo una sorpresa para ti Son juguetes con formas Este es un círculo Y no tiene esquinas, no Giran y ruedan bien De todo pueden hacer Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos círculos Y tráelos aquí Encontraste círculos Ruedan, ruedan Por doquier Así son Todas las llantas Las pelotas Y las donas ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado Tiene cuatro esquinas Mira bien Se ven duros Y muy fuertes Pusiste el cuadrado Bien Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos cuadrados Y tráelos aquí Hay cuadrados Por doquier Si tiene cuatro esquinas Un cuadrado es Los cuadrados Son divertidos Libros Robots Y hasta el pan Super duper Este es un triángulo Tiene tres esquinas Aquí, aquí y aquí Sus tres puntas Puedes ver Las encuentras Por doquier Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos triángulos Y tráelos aquí Hay triángulos Por doquier Muéstrame Donde los ves Encontraste triángulos Y si puedes Compártelos Las encontraste todas Estrellas Hay estrellas Por doquier Tiene cinco puntas Mira bien Las estrellas Son geniales Tu habitación Las tiene también Mira alrededor Mira y busca bien Busca las estrellas Y tráemelas aquí Encontraste las estrellas Todas tienen cinco puntas En el cielo En la arena Y en las galletas Hay estrellas Bien hecho Mira hay rombos Por doquier Líneas inclinadas Tienen Son difíciles Te hallar Todas podrás encontrar Mira alrededor Mira y busca bien Búscame los rombos Y tráelos aquí Encontraste todos los rombos Bebé lo hiciste bien En la ropa Y en señales En cometas Y diamantes Lo lograste bebé Esta piscina es increíble ¡Vamos! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! La piscina es genial Antes de irnos a nadar No podemos olvidar El sol nos puede quemar El protector ¡Tienen que usar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienen protector? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues úsenlo! ¡Sí, sí, sí, sí! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! La piscina es genial Siempre deben recordar Que el flotador Que el flotador Los va a ayudar Si es que no saben nadar ¡Úsenlos! ¡Se ven genial! ¿Ya los tienen puestos? ¡Sí, sí, sí! ¿Están listos ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! La piscina es genial Hay algo más que recordar Con un amigo deben estar Antes de ir a nadar Busca un amigo que sea genial ¿Tienen a su amigo? ¡Sí, sí, sí! ¿Y quieren nadar? ¡Sí, sí, sí! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! La piscina es genial ¡Sí, sí! La piscina es genial Pero por aquí no hay que correr O te podrías caer Por favor, vayan con cuidado ¿Por aquí deben correr? No, no, no ¿Y qué hay de saltar? ¡No, no, no! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! La piscina es genial Algo más deben saber Por un lado muy hondo es Si el suelo pueden tocar Eso está genial ¿Entendieron bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Y la pasan bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Splish Splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish Splash ¡Qué genial! ¡La piscina es genial! ¡Vamos ya a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡Qué genial! ¡Patea, patea! ¡Lanza, lanza! ¡Qué divertido es el fútbol! ¡Qué genial! ¡Quieres usar bien tus pies! ¡Bien tus pies! ¡Pies, pies, pies! ¡Quieres usar bien tus pies! ¡El fútbol es lo mejor! ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡No, no, no! ¡Juega con tus pies! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Entonces aprendamos algo nuevo! ¡A trabajar como equipo! ¡Vamos ya a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡Qué genial! ¡Patea, patea! ¡Lanza, lanza! ¡Qué divertido es el fútbol! ¡Puedes jugar en equipo! ¡Jugar en, en equipo! ¡El balón puedes pasar! ¡Con cuidado al patear! ¡Puedes hacerlo, bebé Juan! ¡No, no, no! ¡Juguemos con un equipo! ¡No, no, no! ¡Muy difícil! ¡Aún tenemos que aprender algo muy importante! ¡Aprendamos cómo meter un gol! ¡Patea, patea, 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 lanza, lanza ¡Qué divertido es el fútbol! ¡Patea, patea, 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 Muy importante que también debemos recordar La práctica nos ayuda a mejorar Vamos ya a jugar Fútbol, fútbol que genial Patea, patea, lanza, lanza Que divertido es el fútbol ¿Cuánto vas a practicar? Cada día, cada día Si practicas cada día Mucho vas a mejorar ¿Entiendes Bebé Juan? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora hagámoslo Bebé Juan! ¡Sí, sí, sí! Vamos ya a jugar Fútbol, fútbol que genial Patea, patea, lanza, lanza ¡Qué divertido es el fútbol! ¡Buen trabajo Bebé Juan! ¡Y ese fue un buen tiro! ¿Estás listo para un partido? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, niños! Tengo una sorpresa para ustedes Hola, niñas y niños Tengo un pequeño amigo verde conmigo ¿Les gustaría conocerlo? ¡Oh, niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Es Larry la lagartija Con su larga cola Y al tocar su piel Las escamas se notan ¡Ah! Es algo duro Pero está bien Porque él muy amable es ¿Quién más quiere intentar? ¡Yo, yo, yo! Sientan bien su piel ¡Yo, yo, yo! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes Todos los van a querer Mi próximo amiguito Tiene una piel muy colorida ¿Quisieran conocerlo? ¡Sí! Es Camila Camaleón Ella es muy, muy genial ¡Sí! Se ve verde Pero espera Que de colores cambia ella ¿Vieron su cambio de color? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo El siguiente amiguito Es un gracioso compañero ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Es Freddy La pequeña rana Se puede ver un poco extraña Sus sonidos son muy divertidos Le encanta nadar y le gusta saltar ¿Lo vieron saltar? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo Ok, tengo un reptil más Para mostrarles ¿Están listos? ¡Sí! Anita la tortuguita Ella es Y muchas hojas le encanta comer En el suelo muy lento va Pero en el agua más rápido irá ¿La vieron nadar? ¡Sí, sí, sí! Muy rápida fue ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo ¡Hora del pastel! ¡Bien! ¡Un cocodrilo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yay! Hay que buscar caracolas para el castillo A mí me encanta jugar En la arena bajo el sol Aquí voy ¡Oh, no! Ups, he ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, yo sé la palabra Lo siento La palabra mágica es lo siento Sí, 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 yo sé la palabra mágica Sí, sí, yo sé la palabra Perdón, la palabra mágica es perdón Navegando bajo el sol Splish, splash, aquí voy Oh no, ven acá Upsi, coge mi barquito, cógelo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, yo sé la palabra Por favor, por favor es la palabra mágica Es correcto, decir por favor es adecuado Bebé Juan, ¿qué se dice después de que alguien te ayuda? Gracias De nada Me divertí mucho hoy Con toditos jugué yo La arena voy a quitar Upsi, ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, 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 yo sé la palabra Disculpa, la palabra mágica es disculpa No olvides tu pala Oh, gracias papi Oh, gracias papi He jugado bajo el sol Y castillo, gracias papi Y castillo sucede hoy Palabras mágicas sucede Oh no, mi gorro voló ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, yo sé la palabra Por favor, la palabra mágica es por favor Sí, 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 yo sé la palabra mágica es por favor Lo sé, gracias Sí, 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 yo sé la palabra mágica es por favor Sí, sí, yo sé la palabra mágica es por favor